Hola a todos, este va a ser un videoblog acerca del coronavirus, las medidas que estamos tomando y las medidas que está tomando la gente en la calle. En este momento no se puede salir a la calle sin tapabocas, porque si se te ofrece entrar a algún local o algo no te van a dejar entrar. En todos lugares hay anuncios afuera que dicen no máscara, no servicio. Así como estaban los anuncios de no shirt, no shoes, no service, ahora es no mask, no service. Así que pues tienen que traer su máscara. No, yo ya me he regresado muchas veces de medio camino, de caminar, es la puta madre la pucha de máscara. Ahí vengo de regreso. Me gusta cuidarme, disfruto cuidarme, disfruto la pandemia. Este, disfruto tomar las medidas que ayudan a mi familia a permanecer sanos y a otros, claro. Porque pues es de doble arma, ¿no? El tapabocas o las prevenciones, lavarse las manos, mantener la distancia, te cuidas tú y cuidas a los demás. Así como salió la vieja pendeja esa de Susana, distancia, y es hasta un pinche y dábila, verga. Este, este, y pues el ambiente está muy paniqueado. Yo veo el ambiente muy paniqueado, más paniqueado de lo que tal vez debería estar. Eh, pero siempre y cuando lleve a que la gente tome medidas de salud, pues perfecto. Pero lo que estoy viendo, pues no mucha gente está tomando las medidas. Este, se siguen juntando, se siguen saliendo sin lavar las manos, andan afuera y no se lavan las manos. Este, se agarran la cara, van y visitan familiares, etcétera, etcétera. Yo vivo en una ciudad muy chiquita, así como sus culitos, y este, no es tanto pedo aquí. Todo el mundo tiene tapabocas, como les digo, todas las tiendas están pidiendo tapabocas para entrar. Están haciendo filas como los antros, salen cuatro, entran cuatro. Entonces, este, son tiempos muy re extraños, muy raros, muy re extraños. Este, y pues nada más, eso quería platicarles, que está muy rara la cosa, está muy extraña. Si ustedes se sienten igual que yo, como la dimensión desconocida, no están solos. Esta es una, la primera pandemia de esta índole que me toca vivir a mí. Nos tocó vivir la influenza, nos tocó vivir la, la fiebre avial, nos tocó vivir la fiebre porcina, nos tocó vivir una epidemia de ébola. Muchas, varias, varias pandemias que, que, que también les hicieron mucho escándalo y, pues la verdad, y, pues la verdad, no, no, no terminó pasando mucho, ¿verdad? Entonces, este, con esto del coronavirus, pues se ve muy, muy, muy grave la situación, pero yo no estoy viendo a nadie caer enfermo en la calle. Eso me da mucho gusto. Por lo menos no está así de, ah, ah. Entonces, me ha tocado ver gente en la calle con máscaras de toda la cara, con máscaras de, de, de gas. Y está bien, ¿no? Es, es, es su asunto. Los que traen máscara así de, de, de la cara, pues perfecto. Por si a alguien se le ocurre estornudar ahí, pues no te, no te echan el, el salivazo. Porque a la raza le gusta mucho estornudar al aire. No, no le gusta hacer esto. Hacen esto, cual está completamente mal. Pero no pueden hacer esto. O hacen esto. Tienen el puto aire al aire. Tienen el puto virus al aire, perdón. Entonces, este. Pues sí, este, me da mucho gusto que, que, que se esté propagando tanto las medidas de, las medidas de seguridad, de seguridad. Pero me da un poco de, de excepción, pues la gente que, que, que vas, pasas caminando y están a, con las que vamos de afuera a su casa. Y les vale verga. Entonces, pues no más. Quería expres, expresar, expresar este. Punto de vista de una persona más. Que vive la pandemia. Este. Es todo por hoy. Y muchas gracias.